Y luego de anunciar su exilio a Estados Unidos en agosto de 2021 por esta presunta persecución política, el excandidato de presidencial del PAN, Ricardo Anaya, reapareció públicamente este domingo en un evento allá en Dallas, Texas. Lo hizo junto al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. A través de un comunicado, el partido informó que Anaya y Cortés realizarán una gira de trabajo por Estados Unidos con el objetivo de generar lo que llaman ellos esta, pues, vinculación institucional entre la primera fuerza de oposición en México y la comunidad migrante mexicana. El día de hoy, por ejemplo, inauguraron el primer Comité Azul de Acción Migrante. Todo esto, insisto y le recuerdo, en Dallas. Recordemos que es la primera aparición pública de Ricardo Anaya desde que se fue del país hace ya, ¿qué? Como dos años. Y recuerde que el excandidato presidencial del PAN no ha regresado a México porque corre riesgo de ser detenido, ya que no atendió a citatorios judiciales por el caso Odebrecht. Esto desde el 2021, de ahí la importancia de esta reaparición. Ya lo mencionábamos en un inicio, sí había salido en algunos videos que sube él mismo a través de sus redes sociales, pero algo así es la primera vez que lo vemos en mucho tiempo. ¡Gracias!